Sienta uno a la mesa, tres, cuatro personas, y uno dice, ay, yo no voy a comer huevo hoy, yo no quiero huevo, yo quiero pescado. Comase el huevo. No, pero, comase el huevo, porque se malacostumbra. Eso fue lo que preparó la mamá, comase eso. Porque entonces cuando le toque pasar por el proceso ese, donde no haya nada, ni huevo, ni pescado, entonces, ¿qué? Entonces le va a echar la culpa a Dios, que Dios es malo, que Dios, que Dios, ¿por qué le da a los demás, a los malos, eso, y a uno no le da nada? A usted sí le da, sino que usted no ha sabido administrar. Yo vengo de abajo, de bien abajo, y me acostumbré que en casa no dejamos dañar nada, porque yo sé que siempre va a haber alguien necesitado. No, que se dañó el plátano, que se dañó el pescado, ¿por qué tienen que dejar que se dañe? Nosotros aprendimos que el pescado se sala bien salado y es más sabroso salado. Y si se sala bien salado, no se daña. El se daña es cuando no lo salaron. Y el plátano se daña porque usted lo dejó ahí, pero si usted se lo da a otro, no se daña. Comparta lo que no va a usar, pero no deje que se dañe.